Desde el año pasado hemos venido requiriendo a los parques de atracciones para que cumplan el 100% de sus requisitos. Durante estas semanas hemos venido adelantando además los procesos de verificación de los mismos y como consecuencia de estos operativos, en caso de no tener los requisitos completos, pues deben ser sellados. Esta protección no está sirviendo de nada, los vidrios sueltos, sueltos. Si noto algo extraño lo aviso directamente a la persona que está a cargo del lugar. Me fijo en las escaleras, me fijo en los cables, que el juego que la niña vaya a participar tenga algún cerramiento. Es por eso que seguiremos trabajando en estos operativos con los alcaldes locales, verificando el cumplimiento de los requisitos y obviamente con el interés de garantizar la vida y la integridad de los jóvenes que utilizan estos parques. Gracias por ver el video.